Hoy te presentamos miel de abeja, propiedades y beneficios. Las propiedades de la miel de abeja son ampliamente conocidas y sus beneficios en el cuerpo humano son altamente valorados. La miel natural tiene propiedades alimenticias y curativas que se conocen desde la antigüedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este jueves queremos compartir con ustedes las diferentes clases de miel para que ustedes puedan distinguir y conocer un poco más. Aparte, quiero hacerles énfasis que ustedes pueden detectar la miel cuando es miel de abeja natural. Deben ponerla en el refrigerador unas horas y si ésta se cristaliza, ustedes están considerando que es una miel de abeja natural. Si no se cristaliza, la textura es glucosa, como chiclosa y entonces eso es realmente, como les comento, glucosa, ¿verdad? Entonces eso no es miel. Bien, pues las diferentes clases de la miel son las mieles, se pueden diferenciar por sus características básicas como son el color, el olor y el sabor. Los colores se determinan por medio de una tabla indicando una clasificación internacional. En cambio, los aromas y los sabores son tantos como tan diferentes procedencias pueden tener. Cada origen botánico es origen para una miel única. Una misma colmena ubicada en un mismo lugar tiene diferentes clases de mieles, según la floración del momento. También se las puede clasificar por la palatabilidad, esa sensación que produce en el paladar, diferenciándose si la miel está a temperatura ambiente, caliente o fría, y si es líquida, cristalizada o cremosa. La miel clasificada según su color. El color de la miel se determina estando líquida, esta si estuviera cristalizada hay que licuarla antes o en baño maría. Básicamente se pueden agrupar en siete colores indicados por blanca, blanco agua, extra blanca, blanco, ámbar extra claro, ámbar claro, ámbar y oscuro. Más o menos son las tonalidades que puedes encontrar en la miel. Bueno, en general se puede decir que la miel clara es de sabor suave, posee más vitamina A. La miel oscura es de sabor más fuerte, posee más hierro, potasio, fósforo y calcio. Vitaminas B y C. Se sabe que cuanto más oscura es la miel, más rica es en fósfato de calcio y en hierro, y por lo tanto más adecuada para satisfacer las necesidades de cuerpos en crecimiento, de los anémicos y de los intelectuales sometidos a esfuerzos mentales. Para las mieles, vale como regla general que las mejores son las más oscuras, por su mayor contenido en minerales, que puede llegar a ser de hasta cuatro veces más que en las claras. En las claras contienen, como le decimos, más vitamina A, pero ya también depende mucho del paladar de la persona. Pues bien, la miel clasificada según su origen botánico, esta se distingue por miel de flores, es la obtenida principalmente del recta de las flores. Miel multifloral, pulifloral o mil floral, es la que no identifica un determinado origen floral. La miel monofloral, es la miel con un contenido mínimo de un 45% de pólen y en suspensión de la variabilidad de la miel indicada, excepto la miel de citrus, que es 25%, miel de eucalipto 70%, la miel de alfalfa 20%, la miel de melilutus 20% y miel de melilutus 20%, la miel unifloral o monofloral, es la que procede primordialmente de la origen de las flores, de una misma familia, género, especie y posee características sensoriales, físico, químicas y microscópicas propias. Bueno, la miel de la pradera o miel de bosque de montaña, es la obtenida mayormente en las zonas indicadas. Bueno, hasta aquí dejamos esta información, espero que les haya sido de su agrado y síganos escuchando todos los jueves a esta hora y muchas gracias por su preferencia. Los pueden localizar en los números 775-110-1239-775-121-4430 para cualquier asesoría, información o algún producto que quieran consumir. Muchas gracias. 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 Gracias.